Emisora Solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión, bienvenidos. Muy buenos días, ¿qué tal amigos de la Sintonía Solar Stereo 107.7? Damos apertura a las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales. En este nuevo día, hoy es jueves 17 de septiembre de 2020, día 261 del año, quedan 105. Aquí estamos y vamos con estos 60 minutos de información local, departamental, nacional e internacional. Bendito sea Dios y alabado sea nuestro Padre Celestial quien nos ha regalado una oportunidad más para ser felices, para compartir, para disfrutar y para saber vivir. Un abrazo para toda nuestra gente de los 107.7. Viviana Jiménez, excelente mañana. A nuestra gente también que a esta hora empieza a llegar con nosotros a la Sintonía a Facebook Live. Estaremos hasta las 7 de la mañana en Facebook Live con las noticias. Gracias, ustedes participan, claro que sí, en los 107.7 y estamos también a través de www.solarfm.com.co. Hoy es jueves, sí señores, hoy es 17 de septiembre y ya casi llega la celebración de amor y amistad. Este sábado Solar FM Stereo con todas las medidas de bioseguridad estará celebrando con toda la comunidad, con el comercio del municipio, una fecha muy especial, tratando pues como de apaciguar un poco toda esta situación que estamos viviendo y que es propicio para compartir en familia. Ahora todas las celebraciones son más para compartirlas en familia, puesto que ya los establecimientos en los que uno departía en horas nocturnas ya no están, entonces todo esto nos ha servido para valorar más a nuestras familias, ¿cierto? A nuestros adultos mayores, de quienes tenemos que ser muy responsables, no llevarles ningún virus a casa. Listo, ya estaba por acá compartiendo la transmisión por Facebook Live y encuentro a Jorge Quiroga en la Sintonía, André Buiza, buenos días, feliz día. Lady Pardo Moreno, Lady González, Aida Martínez, desde Barbosa, Lady González, bendiciones en sintonía. Héctor Finca, buenos días, y por acá también. A ver, ¿sí llegó o no llegó Leito Yepes? ¿Qué dice don Roque? ¿Llegó o no llegó? ¿O no se ha reportado? Por acá la veo en Facebook Live y a nuestra audiencia, vea, a ver si llegaron puntualitos. Hay veces que el Facebook Live o los diferentes grupos no nos permiten compartir la transmisión, por eso yo he notado que se me ha bajado un poquito la audiencia en Facebook, porque no me están permitiendo compartir la transmisión en estas mañanas de seis a siete. Doña Consuelo Jerez, ¿qué tal? Buenos días, un bendecido jueves para todos. Aquí estamos con la bendición de Dios. Aquí me escribe Leito, muy buenos días, Solar. Dios los bendiga, mil abrazos. Pero ¿dónde estás, Leito? Judit Pelina, buenos días, ¿cómo estás? Entonces les estaba contando, hoy es jueves y este sábado estaremos de celebración aquí en Solar FM Estéreo, con las casas del comercio vinculadas, estaremos realizando sorteos, entregando premios desde las siete de la mañana. A nombre de la papelería 1A, Maxi Tienda Inés, Centro Médico Veterinario Zona Animal, Credit Tienda Selvaysa, Celutec de Javier y de Yanira, Aurora Floristería, Dental Company, Variedades Valentina, IPS Ma y Pam, Fonda La Quindiana, Calzado Colombia, Locos del Remate, Tienda Coat, Tecnomóvil Y y G de Gabriel El Beneco, Variedades Todo Todito, Autoservicios Superventas, Restaurante Raza, Raspados Caleño de Don Pedro, Carbolán y la boutique AG Joyce que está de promociones cinco, diez y quince por ciento aquí diagonal a Solar Estéreo. Son las casas comerciales que hasta el momento se han vinculado para esta celebración de este fin de semana Solar Estéreo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Santiago Prado, te estaba buscando, te estaba esperando, por acá me dice los pagos de familias en acción iniciaron, sí, desde el quince, en eso estamos, van hasta el diez de octubre. Ah, tiempo es lo que hay, hasta el diez de octubre, bueno, entonces estos pagos de familias en acción se han estado realizando en apuestas la perla y se han elegido dos dígitos de la cédula para realizar dichos pagos. Empezamos el martes, este martes, sí señores, con las terminadas terminadas en uno y dos, ayer las terminadas en tres y cuatro, hoy jueves le corresponde a las terminadas en cinco y seis, mañana viernes, Dios mediante, siete y ocho, el sábado nueve y cero. Entonces, el próximo lunes vuelve y arranca las terminadas en uno y dos, ascendente, desde el uno y dos, el lunes, martes tres y cuatro, miércoles cinco y seis, jueves siete y ocho, viernes nueve y cero, pero por acá me informa Santiago, justo a tiempo, acerca de este cronograma, que van hasta el diez de octubre, ¿para qué? Sabemos que se está necesitando la plática, pero si hay algún inconveniente o o pasa algo, bueno, tiempo es lo que hay, si pueden dar tiempo, mucho mejor. No aglomerarse, no amontonarse, por favor, en la fila. Acabo de pasar por el parque principal, vea, hasta tiempo me dio hoy de ir al parque, de pasar porque no se puede ir, hay demasiada gente en el parque y están muy amontonados. Eso sí, ya eso parece un gusanito, pero muchísima gente sí hay, pero todavía queda espacio en el parque, por favor, guarde la distancia, como cuando estábamos en el colegio y la profesora le decía a uno en la formación, guarde distancia, ¿qué hacía uno? Colocaba su mano derechita al frente y ahí se separaba del compañero, sin embargo aquí no le pedimos solamente la mano adelante, sino una mano atrás también, porque necesitamos estar lo más distanciados posibles de las personas que están en la fila. Sistema informativo. Bueno, ya pasamos por el dieciséis y vamos por el diecisiete, segundo día sin agua en Cimitarra, ¿por qué? Porque se está realizando mantenimiento en los puntos donde se capta el agua para el municipio, entonces hoy es diecisiete, hoy tampoco hay agua, esperamos a ver si de pronto en las horas de la tarde o en la noche o mañana ya empieza a llegar el servicio de agua a nuestras casas. Aguantemos un poquitico más, espero que las personas que viven en los barrios alejados, donde el agua se demora en subir o en llegar por la distancia, no es por la distancia sino porque la tubería se llena de aire cuando se hace estos mantenimientos, entonces que tengan un poquitico más de paciencia. ¿Listo? No les va a llegar quizás hoy, pero ya se les había avisado que almacenaran agua suficiente por ahí para tres días porque a ellos siempre les sucede lo mismo, entonces eso es de estar precavidos porque se les había avisado, como dice el dicho, soldado avisado. Han llegado a la sintonía desde Facebook Live, Yolanda Restrepo Cardoso en la ciudad de Bogotá, un abracito, Alba Iris García Espinosa, muy buenos días en el barrio Villa Hernández, Cristian Camilo Ramos, hola, un abrazo, feliz día, Dios te bendiga. Nefer Martínez Hernández, buenos días, bendiciones. Enis Rentería, feliz día y bendecido día. ¿Todavía estás en la costa, Enis? Yolanda Restrepo Cardoso, buenos días, Martica, Dios te bendiga. Aquí con una mañana muy helada, pero siempre con la bendición de Dios. Saluditos a mi linda familia, Dios les bendiga. Yo no sé cómo hace la gente de Bogotá para madrugar a trabajar y bañarse. Yolanda, bueno, Gildardo Prada, bendiciones desde Garzón Huila en sintonía. Les cuento que a esta hora seis de la mañana diez minutos se vende depósito de víveres bien ubicado y con más de veinte años de vida crediticia en el mercado, tiene muy pero muy buena clientela, está muy bien ubicado o se permuta por casa bien ubicada también que está aquí en el municipio de Cimitarra. Informes al tres quince seis sesenta y dos cero uno diez, tres quince seis sesenta y dos cero uno diez. Sistema informativo. A las seis de la mañana once minutos, ¿quiénes van para Bucaramanga? En vehículo particular, tener en cuenta que hoy jueves el pico y placa es para las terminadas en siete y ocho, siete y ocho, terminadas las placas que pueden circular por la ciudad de Bucaramanga desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Les recordamos que el comercio de Cimitarra ha elegido el domingo como día familiar, día de descanso y entre las casas comerciales que se han vinculado para descansar el domingo está como Ultrasan Multiactiva, como Ultrasan Hogar y Materiales, estará trabajando de lunes a sábado. ¿En qué horario? Desde las siete de la mañana hasta las doce del día, de lunes a viernes y de dos de la tarde a seis de la tarde. Los sábados la atención al público será de ocho de la mañana a dos de la tarde como Ultrasan Hogar y Materiales. Un saludito a esta hora para Gildardo Prada, para Marina Arguello desde el barrio La Rosera, buenos días. Wilson León, buenos días. Desde Manizales, muchos abrazos, los extraño mucho, cuídate mucho, claro, Wilson, muchas gracias, un abrazo. Para Yudi Arleni Murillo Sánchez desde mi casita, Landazuri Verdad, un abrazo. Gracias, Yudi Arleni, oyentes con Solar Estéreo. En horario de oficina, Solar Estéreo está recibiendo las inscripciones de las personitas que este sábado estarán concursando por los diferentes regalos del comercio en el Día de Amor y Amistad. Por favor, desde ya les invitamos a ser muy cautos, muy cuidadosos en esta celebración, que es desde su casa con su familia. Seis de la mañana, doce minutos, en Solar Estéreo, ciento siete punto siete. Contarles que después de los gloriosos vienen los dolorosos, vamos con las noticias que no son tan agradables. Ochenta y siete por ciento de los fallecidos por COVID en Santander tenían más de cincuenta años. De las mil dieciséis víctimas mortales que ha dejado el COVID diecinueve en Santander, al doce de septiembre, ochocientos noventa superaban los cincuenta años. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud, el pasado sábado doce de septiembre, el departamento superó la cifra de los mil decesos por coronavirus. A la fecha, solo otros seis entes territoriales de Colombia superan ese número. Bogotá, seis mil ciento setenta y ocho, Antioquia, dos mil setenta y dos, Valle del Cauca, mil ochocientos cincuenta, Córdoba, mil cuatrocientos cincuenta y seis, Barranquilla, mil trescientos treinta y cuatro, y Atlántico, mil trescientos treinta y cuatro. En el caso del COVID diecinueve, las muertes son como la punta del iceberg. Llegan a mil muertes en un hito claro, pero debemos estudiar esa mortalidad. Tenemos una tasa aproximada de cincuenta muertos por cada cien mil habitantes, y la idea es que, o la idea es que los expertos comparen esas tasas de mortalidad con otros departamentos para revisar también qué tanto ha sido la afectación y cómo fue la atención de esas personas antes de su fallecimiento. Hay una estimación de que el veinte por ciento de los fallecidos en Colombia no alcanzaron a recibir una atención médica antes de su deceso, dijo Laura Rodríguez, médica cirujana y magister en epidemiología de la UIS. Para la experta en uno de los escenarios del desarrollo de la pandemia en el departamento, sí se pudo estimar un número de mil muertes acumuladas en seis meses. Ante esto, Juan José Reis, decano de la Facultad de Salud de la UNAP, epidemiólogo y exsecretario de Salud departamental, concordó con Rodríguez y explicó que la tasa de letalidad en el departamento está cercana al cuatro punto uno por ciento, lo que la hace concordar con las estimaciones. En el país se está manejando un rango similar de letalidad entre el tres por ciento y el cinco por ciento. Así se comporta la enfermedad y en Santander el comportamiento no ha sido diferente a países latinoamericanos con características de poblaciones similares, explicó Rey. Muy buenos días para Blanca López, Martica bendiciones, un abrazo desde la distancia y dice Yolanda que con agüita calientica, Martica, dicen que uno se baña en Bogotá con agua tibia y le da más frío, pero sí es la única opción, ¿cierto? Oiga, yo ya no sé qué hacer, qué decir con ese cuento de las vacas en el municipio de Cimitarra. ¿Se acuerdan que yo les había dicho hace unos días que había nuevas integrantes en el combo de las vacas? Bueno, ya encontraron apartamento, por Dios, ¿a quién le jalamos las orejas, a las vacas o a los dueños? No sabemos qué hacer, estamos perdiendo el proceso con respecto a la recolección de basuras en horario nocturno porque estas vacas en las noches están haciendo daños con las basuras. Recordemos que ahora el carro recolector de basuras trabaja en horario nocturno, lunes, martes, jueves y viernes porque los miércoles se van para Puerto Barabujo, pero resulta que estos cuatro días que pasa acá en el municipio estas señoritas, miren, las muy horondas ahí tranquilas en la tienda, ¿cómo es que se llama? La tienda de Doña Luz, ahí en la Divina Bendición, no es justo, por Dios. Y ahí hay solamente dos de todo ese combo que se la pasa haciendo desorden en el pueblo, dejando estiércol, olores terribles, haciendo daños con las basuras, ellas están muy tranquilas ahí. Ni para cobrarles arriendo, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal los dueños de estas vacas? Un día, es que lo que pasa es que uno siempre le da como temor a acercarse mucho, pero no sé si tendrán o no tendrán marca. Voy a tomarles una foto más de cerca a el anca, la cadera, no sé, para ver si tienen marca y a ver si pronto por medio de la marca se encuentra el dueño, quien debe ser responsable de que estas señoritas o señoras, no, estas creo que son señoritas, ahí no está la cachona, que es la que como que dirige este grupo, no está ahí, pero en serio, que eso ya andan hasta con los terneros, las vacas ya las, como le dicen las viejas, pues porque son vacas, estas parece que son novillas, andan con los terneros por ahí, como si Cimitarra, las calles de Cimitarra fueran de verdad el potrero para ellas. Esa more, esa negrita que hay ahí, no estaba, ella no hacía parte de este grupo, esas se ven que están bien cuidaditas, hay otras que se ven muy flaquitas, entonces, si allá en su finca no hay pasto, aquí en el pueblo menos, por favor, llévesela para su finca, páguele pasto en alguna finca, no sé, eso que dan al aumento, hagan cualquier cosa con ellas, pero sáquenlas del pueblo, por favor, que las vacas deben estar en su lugar, en el potrero, no en las calles del municipio de Cimitarra haciendo desorden, ni con las basuras, ni dejando el estiércol por ahí, cuando llueve, ay Dios bendito, esos olores de ese popó de las vacas, si estamos en temporada invernal para rematar, si uno supiera que ellas van a limpiar todos esos lotes que hay por ahí, llenos de maleza, porque sus dueños no los han limpiado, listo, dejémoslas ahí, pero no, ellas se las pasan buscando, son vacas canequeras, por favor, a los dueños, y a Doña Luz, hay una divina bendición, ojalá no le vayan a dejar el regalito cuando se paren de ahí, mejor dicho, Doña Luz, si no ha abierto la tienda, levántese, abra la tienda y revise qué hay ahí acostado en los andenes, cobre arriendo, ayúdenme a buscar los dueños, para que estas vacas dejen de estar haciendo de las suyas acá en el pueblo, ¿se acuerdan que hubo una vez que les mostramos una fotografía donde ellas iban por el parque? Iban como cuatro vacas muy tranquilas, por todo el centro de Cimitarra, después dicen, ah, es que Cimitarra es famoso, es que hace parte de las colombianadas, ay, Dios bendito, a ver, ¿se busca a los dueños de estas vacas o las vamos a donar al ancianato, o a la Fundación de Niños Especiales? No son mías, pero parece que tampoco tienen dueño, y uno decía cuando estaba en el colegio y se encontraba un lápiz, las cosas no son del dueño, sino el que las necesita, ¿cierto? Entonces, o se adueñan, o se apersonan de ellas los dueños, o le buscamos dueño a estas vacas, porque parece ser que no tienen. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Nora Barrera, en Cascajero, ah, por allá hay espacio para estas vacas, ¿cierto, Nora? Buenos días, Onaider Jiménez, bendiciones, gracias por la información, Freddy Riaño, hola, jovencito, muy buenos días, y Onaider Jiménez me escribe, un saludo a mis compañeros de La Placita, en la sintonía La Placita, en esta mañana. La seis con veinte minutos en Solar FM Estéreo, a esta hora más información, gobernador de Santander reitera que el pico de la pandemia no ha llegado a Santander, esto es preocupante, no ha llegado y miren los estragos que se están presentando. El gobernador Mauricio Aguilar advirtió que los contagios por coronavirus no se han frenado en el departamento, pidió a los ciudadanos y mandatarios mantener medidas para evitar un crecimiento exponencial del virus. Esta noche del martes, el gobernador de Santander advirtió que el departamento aún no registra un descenso en el número de contagios, por el contrario, el crecimiento de la cifra de infectados es constante, y según las proyecciones del gobierno nacional, se espera que la región alcance un pico epidemiológico a finales de octubre, Dios mío, falta mucho tiempo. Ante esta situación, el mandatario recalcó que la batalla aún no ha terminado, y es importante mantener las estrategias para mitigar la propagación del coronavirus, pues su impacto es preocupante en 13 municipios. La situación más delicada se registra en el área metropolitana de Bucaramanga, donde se reportan las mayores tasas de letalidad. Aguilar insistió en que se debe trabajar mancomunadamente y escuchar las voces de los diferentes sectores, incluyendo a los expertos epidemiólogos que colaboran en la mesa situacional para el manejo de la pandemia y así avanzar en la flexibilización gradual de las medidas. Desde la gobernación de Santander se reportó que mientras el departamento registra una tasa de mortalidad del 4%, esta cifra es superada en el área metropolitana que para el caso de Bucaramanga llega al 4,2%. Piedecuesta 4,1%, Florida Blanca 4,5%, Girón 4,9%, mientras que el índice más bajo de las ciudades principales lo tiene Barranca Bermeja, con un porcentaje del 3,1% de muertes por COVID-19. Y eso que Barranca Bermeja se ha inundado de COVID. Así las cosas en lo que va la pandemia en Bucaramanga, hay fallecido o han fallecido 468 personas, en Florida Blanca 188, en Barranca Bermeja 138, en Girón 94 y en Piedecuesta 70 personas que han perdido la batalla contra el virus. En total en Santander han fallecido 1,040 personas por COVID-19. Freddy Riaño, buenos días. Que las metan en el matadero y que cobren multa como años atrás. Pero si aquí el matadero no está funcionando, Freddy. ¿Cómo hacemos? Vea, en este momento sabemos dónde están las vacas para irlas a coger. Esa es la calle novena con carrera octava, esquina. Ahí están dos que hacen parte de este convito de desjuiciadas. Hola, Lisa Sánchez, buenos días. Bienvenida a las noticias en Solar 623. Continuamos con más información. Mucha atención. Pico y cédula no rige en Bucaramanga, pero sí se debe acatar en Piedecuesta, Girón, Florida Blanca, San Gil Socorro y Barranca Bermeja. Entre el 30 de septiembre, el pico y cédula es el par e impar y rige en Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, Socorro, San Gil y Barranca Bermeja. En Bucaramanga, por su parte, tal restricción no va más. Mientras el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, acordó con los alcaldes de Girón, Florida Blanca, Piedecuesta, Barranca Bermeja, Socorro y San Gil, establecer desde hoy el pico y cédula par e impar, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, liberó a los bumangueses de tal restricción. El mandatario de los bumangueses, quien no estuvo en la reunión virtual que sostuvieron los otros alcaldes, con Aguilar Hurtado, fundamentó la decisión de liberar el pico y cédula en la capital santandereana en la necesidad de continuar reactivándonos económicamente, con seguridad y autocuidado, y recuperando puestos de trabajo. Además, explicó que esta semana hemos estado con ocupación en las unidades de cuidados intensivos del 69%, y según recalcó el 77% de los casos por COVID-19 ya se han recuperado. Los indicadores nos dan confianza para seguir reactivando la economía con responsabilidad e ir recuperando sectores económicos a causa de la pandemia, agregó Cárdenas Rey. Sin bajar la guardia, soportados en el análisis epidemiológico del municipio y, sobre todo, con el apoyo del buen comportamiento de los ciudadanos, Bucaramanga sigue avanzando hacia una nueva etapa en el proceso de reapertura económica gradual, responsable y segura, señaló. En el marco del proceso de reapertura económica en la fase de aislamiento selectivo, el funcionario señaló que más de 600 establecimientos entre gimnasios, iglesias y restaurantes han podido reabrir sus puertas tras inscribirse en la página www.emergencia.bucaramanga.gov.co. Reiteró que la idea es garantizar la reactivación económica con responsabilidad y promoviendo el autocuidado entre la comunidad. El gobernador Aguilar Hurtado, por su parte, determinó mantener la alerta roja en ocupación UCI en Santander. También recalcó que el pico y cédula PAR e IPAR, excepto en Bucaramanga, inicia hoy así. Bueno, inició ayer así. Miércoles 16 de septiembre pueden abastecerse los números identificados que terminen en dígitos pares, como el 0, el 2, 4, 6 y 8. El jueves 17, o sea, hoy, podrán hacerlo los impares, 1, 3, 5, 7 y 9. Y así sucesivamente hasta el próximo 30 de septiembre. Es decir, la restricción depende del nuevo calendario. Por otro lado, quedó claro que el toque de queda tanto para Bucaramanga como para Barranca Bermeja regirá entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Para el resto de municipios, entiéndase, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, San Gil y Socorro, esta restricción irá entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Los voceros de los comerciantes formales celebraron la decisión de flexibilizar el pico y cédula e incluso están de acuerdo con la liberación de la medida en la capital santandereana. Pico y cédula no rige en Bucaramanga, pero sí debe acatarse en los demás con otras medidas. Por ejemplo, están prohibidas las prácticas deportivas grupales como fútbol y baloncesto. El comercio debe seguir aplicando los protocolos de bioseguridad. Los municipios deben seguir aplicando las estrategias de las pruebas, rastreos y aislamientos selectivos sostenibles. Pras, es obligatorio el uso del tapabocas. El consumo de licor está prohibido en los sitios públicos y de comercio. Los asistentes a la autocine tienen excepción y tránsito hasta las 11 de la noche, mostrando su boleta de acceso. Los sectores autorizados a funcionar como hoteles y restaurantes deberán acatar normas estipuladas. Vita Rodríguez, hola, ¿cómo estás? Buenos días, saludo desde Cartagena. Sebas Vela, estabas bastante ausente. Freddy Riaño me dice que en el matadero antiguo allá hay espacio para meter las vaquitas que están allá en la esquina de la tienda La Divina Bendición. Muy tranquilas esta mañana amanecieron. No sé si pasaron toda la noche ahí. Todavía cuando pasé no habían hecho sus estragos, pero ahí están durmiendo, en la carrera octava con calle Novena Esquina. El saludo para Jorge Eliezer Plaza Rodríguez. Buen día, hermosa amiga. Dios te bendiga. Jamen igualmente. Jorge Eliezer, Freddy Riaño. Dice que ahí sí aparecen los dueños. Envíense, se les dé captura a estas vacas. A lo mejor sí van a aparecer los dueños. Pedro García, buenos días. Dios te bendiga. Un abrazo de bienvenida. Y estamos viendo una imagen muy bonita para depositar la basura en su lugar. Recuerda que la basura que tiras a la calle no habla, pero dice mucho de ti. Solar Estéreo le hace el llamado una vez más a las personas que están haciendo la fila en el parque principal para que guarden su distancia. Hoy amaneció el parque demasiado lleno de personas haciendo una fila. Si no estoy mal para el banco agrario, hay buen trabajito, Claudia Patricia Román Delgado, que a propósito no ha llegado a la sintonía. Y está este parque lleno de gente. Lo preocupante es que no guardan distancia de persona a persona. No me fijé porque pasé muy distante. Sí tienen todos el tapabocas. Pero en la situación en la que estamos no nos podemos dar el lujo de amontonarnos o aglomerarnos. El caso es que La Perla sacó el pico y cédula para poder atender a las personas que hacen parte de Familias en Acción para que no suceda esto. Empezaron el martes a pagar Familias en Acción. Últimos dígitos 1 y 2 de la cédula. Los que terminan en 3 y 4, el miércoles, el jueves, o sea, hoy 5 y 6, mañana viernes 7 y 8, el sábado 9 y 0. Los que no alcancen a cobrar Familias en Acción, no se preocupen. La próxima semana lo pueden hacer o hasta el 10 de octubre. Acabo de escribir por acá Santiago Prado. El lunes iniciaría nuevamente con las terminadas en 1 y 2. El martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Por acá me había mandado un cronograma para el sector urbano, pero yo creo que con lo que yo dije está claro. Me confundo y confundo a los oyentes, Santiago. Entonces, esta información es para los de Familias en Acción, que se está pagando el programa. Allí en Apuestas la Perla, pero con los dos últimos dígitos de la cédula y que va hasta el 10 de octubre estos pagos. Hola Silvano Pinzón, muy buenos días. Dios te bendiga, oyentes del municipio de Landazuri. Para toda la audiencia solarense, gracias. Por acá me escribe alguien que el Todopoderoso te bendiga. Gracias a Dios, hoy tenemos un día más de vida. Feliz día. Igualmente no tengo el número registrado. Ángela Torres, volviste. Feliz mañana desde el restaurante Sama. María Laura Rodríguez, por acá un saludito. A Juana, de parte de María Laura Rodríguez, a su amiga Juana y a su esposo. Y para el ñato que llega a la sintonía desde el taller de pinturas, el ñato. Excelente día. A la familia Abreú, Dios los bendiga. Un bonito día y excelente. ¿Cómo es? Fuertes, saludables y poderosos. Todos los días. Sí, señora. Gracias, Ángela. Nuevo Horizonte retransmitiendo. La emisora Nuevo Horizonte, Paula del Mar. Buenos días. Gladys Jacome, desde Puerto Boyacá. Que mi Dios te bendiga. Un saludito para todos. Feliz día. Bendiciones desde Bucaramanga. Marta Almeida, desde Lagos Quinta. Salga, salga de su casa bien informado. Millones de personas. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Primera emisión de noticias, 6 de la mañana, 31 minutos, 107.7. Les recordamos que las inscripciones para participar en los sorteos del sábado están abiertas aquí en Solar, en horario de oficina. Más información, mucha atención. La aspirina y otros medicamentos están escasos en Santander durante la pandemia. Si usted ha visitado una farmacia en busca de aspirina de la marca Bayer durante las últimas semanas, se habrá percatado que se encuentra escasa. Vanguardia averiguó cuáles son las razones y qué otros medicamentos están en riesgo de desabastecimiento en Bucaramanga y el área metropolitana. El ácido acertizalicílico, en su presentación de liberación rápida de 500 miligramos, más conocido como aspirina, más fácil, ¿cierto? La aspirina ultra de la marca Bayer S.A. se encuentra escasa en Bucaramanga y el área. Sin embargo, no es una situación que solo afecte a la capital de Santander. La compañía alemana no ha podido abastecer el mercado latinoamericano debido a la sobredemanda del medicamento en el mundo. No obstante, a partir de noviembre se proyecta que ingresen al país cerca de 6 millones de tabletas para reabastecer el mercado de nuevo. La aspirina y otros medicamentos están escasos. Sobre esta situación, el INVIMA señala que mantienen el monitoreo de la disponibilidad del medicamento y se priorizan los trámites asociados al registro sanitario. Además, ofertó la opción de importación única para incrementar la oferta. Entretanto, el Ministerio de Salud aclaró que las razones para el desabastecimiento son la sobredemanda en Latinoamérica y el impacto en los procesos de fabricación ocasionado por la emergencia sanitaria COVID-19. Bayer señala que la aspirina sirve para el alivio de dolores de cabeza, de espalda, musculares, dentales, articulares y del resfriado. Además, dice que es efectiva para bajar la fiebre. Los pacientes deben consultar a su médico antes de ingerir el medicamento. Me tenían abandonado, abandonada, perdón, los de la familia Rico Aroma Coffee. Muy buenos días, bendiciones para ustedes. 6.34. Hoy es 17 de septiembre, segundo día sin agua en Cimitarra por motivo del mantenimiento de los puntos donde se capta el líquido para surtir las viviendas. Entonces, hoy esperamos aguante para las demás personitas en los sectores altos donde el agua no llega inmediatamente cuando se restablezca el servicio. Sistema informativo. Robinson Roncancio, buenos días, bienvenido de Iner Botello Bayona. Jason Patiño Figueroa en el 17 en su familia en sintonía. 6.34 minutos, más información. El cacao en San Vicente se renueva desde la escuela. La renovación del cacao en San Vicente de Chucurí no es un asunto solo de las autoridades, sino que se ha querido integrar a los más jóvenes en esta tarea. Es una apuesta en la cual todos los sectores están comprometidos en la meta, desde aquí al 2023, haber renovado más de 2.500 hectáreas de este fruto. Es así como los estudiantes de la concentración del desarrollo rural, José Antonio Galán, ya están manos a la obra luego de la entrega de unos fertilizantes que la alcaldía donó para el mejoramiento de 2 hectáreas de cacao. Estamos socializando un proyecto que actualmente se adelanta en la concentración de desarrollo rural. Hemos logrado vincularnos con la alcaldía municipal, la Federación Nacional de Cacaoteros y la comunidad para el mejoramiento de estas hectáreas, señaló Diego Armando Gómez Díaz, jefe de unidad técnica de FEDECACAO. Según explicó el concejal Jaime Cárdenas, lo más importante es resaltar el trabajo de la comunidad y las instituciones, ya que este va a ser un ejemplo para los productores de cacao de la región para que vean cómo se hace para replicarlo en cada uno de sus predios y aumentar la productividad. Por su parte, el rector de concentración de desarrollo rural, Vladimir Ceris Gelbe, señaló que la comunidad educativa está muy comprometida, ya que el beneficio es para todos. Recibimos de muy buena manera la vinculación de este proyecto productivo, ya que va a repercutir en mejor capacitación de nuestros estudiantes y mejores ingresos, indicó el directivo. Salga, salga de su casa bien informado. Desde Cali B, Salomón Dorado Castillo, buenos días, compositor, bienvenido a las noticias. Y Gloria Amparo también llegando a la sintonía. Nidia desde la J, muy buenos días. A ver, Nidia, lo de familias en acción es con pico y cédula. Lo de familias en acción es con pico y cédula. Se están pagando de a dos dígitos por día. Hoy jueves le corresponde a las terminadas cinco y seis. Hoy jueves cinco y seis, mañana viernes siete y ocho, el sábado nueve y cero. El próximo lunes inician desde el uno y dos ascendentemente. El martes tres y cuatro, miércoles cinco y seis, jueves siete y ocho, viernes nueve y cero. Para la próxima semana en apuestas la perla. Es con pico y cédula donde se está pagando este programa de familias en acción en la perla. Esto que me estás preguntando, la verdad Santiago sí me hizo llegar por acá un cronograma, pero en apuestas la perla se está manejando así. Ahora, después de que siempre los primeros días es cuando acude más personas a hacer estos cobros y si ya se empiezan a aminorar estas filas, allí en apuestas la perla, después de la siguiente semana ya podrías venir, me imagino, cualquier día hacer el cobro porque ya va a haber muy poca gente en el punto de pago. Lo que se quiere evitar es la aglomeración de personas, que es lo que necesitamos seguir manteniendo durante época de pandemia. Javier Rosales, hola Javier, madrugador el día de hoy. Muy buenos días, Gloria Amparo, Dios te bendiga en este bello día. En solar, las seis treinta y ocho minutos, ciento siete punto siete. Don Pedro de los Raspados, buenos días, Raspados Caleño en sintonía y la familia Franco Díaz en Altos del Beltrán. Árbol cayó sobre pareja de motociclistas en Bucaramanga. Dos personas resultaron con heridas leves luego de que un árbol les cayera encima mientras transitaban por la carrera novena con calle treinta en Bucaramanga. José Abelardo Arias y su acompañante resultaron con heridas leves este miércoles luego de que un árbol les cayera encima. El hecho ocurrió en inmediaciones de la carrera novena con calle treinta de Bucaramanga cuando se movilizaban en su motocicleta. Suzuki de placas GFQ treinta y ocho C en sentido sur norte. Los bomberos de Bucaramanga y la Policía Nacional atendieron la emergencia. Los heridos recibieron atención en el lugar y posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad. Aquí en Cimitarra hace algún tiempo falleció también alguien que al momento de pasar por una vía se cayó un árbol. Las personas que cuando transiten, cuando vean estas falencias en los árboles que ya se han envejecido y se van pudriendo, hay que informar esto a la CAS o a los bomberos para que estos árboles sean removidos antes de que ocasionen un accidente como este. Muchas veces son fatales. Este, como dicen por ahí, la sacaron barato, pero estos accidentes suelen traer siempre pérdidas humanas cuando se trata de caída de árboles sobre la vía. Sistema informativo Seis cuarenta minutos, Jason Chacón, muy buenos días, ¿cómo vas? Bienvenido a las noticias. El saludito para Yuri Montoya Buitrago, muy buenos días. Y llega también a la sintonía Víctor Manuel Hernández Martínez. Excelente mañana, Dios te bendiga, un abrazo. Muchas gracias a los oyentes que están con nosotros compartiendo su espacio en esta mañana del jueves diecisiete, día doscientos sesenta y uno. Faltan ciento días para salvar la Navidad. Isa Puerta, buenos días, un abrazo, mi reina, Dios te bendiga. Sistema informativo A las seis cuarenta, más noticias. Atención. Policía de Bucaramanga incautó más de siete mil dosis de estupefacientes. Más de siete mil dosis de bazuco y quinientos de marihuana fueron incautadas por la policía en el norte de Bucaramanga. Durante el procedimiento realizado en el barrio San Rafael, también fueron capturadas tres personas. Según la investigación, los narcóticos, valorados en treinta y cinco millones de pesos, serían entregados para abastecer distintos puntos de expendio ubicados en diferentes sectores del área metropolitana. Por otro lado, en el barrio La Transición fue capturado un hombre de treinta y cinco años, a quien le hallaron más de doscientas dosis de estupefacientes listas para ser comercializadas, entre ellas pastillas de uso restringido. Simultáneamente al sur de la ciudad fueron capturados dos jóvenes entre los veinte y veintidós años, mientras huían a bordo, mientras huían a bordo de una motocicleta, tras haber participado en el hurto de un celular perpetrado en el barrio Los Naranjos. Los uniformados activaron un plan candado, orientado desde las cámaras de monitoreo de la policía, lo cual permitió ubicarlos a la altura de la calle cincuenta y cinco con carrera quince. Es de resaltar que estos dos jóvenes portaban consigo un arma cortopunzante, al parecer utilizada en el hurto. Isabel, en la Avenida La Paz, buenos días, Dios te bendiga, a Claudia en el barrio Pueblo Viejo. Desde ayer me están preguntando que si es verdad que van a quitar la energía. No tengo conocimiento, a mí no me han dicho nada, en mi correo no me ha llegado nada, entonces no le puedo asegurar. O sea, quedamos en las mismas. Buenos días, Graciela Riaño, doña Graciela desde Vélez Santander, un abrazo, buenos días. No sé, esta pregunta me tocaría trasladársela a Santiago Prado, a ver, sobre esto de Familias en Acción no sabría decirle. Es más, no sé decirles si el pago del ingreso solidario que algunas personas están recibiendo por esta cuestión de Familias en Acción, no sé si las estarán recibiendo todavía. Son cosas que como eso es del gobierno nacional, no es del municipal, pues esto es muy difícil contestarles porque no tengo la respuesta. Hoy, ¿qué es eso? Ah, Leito Yepes, bienvenida. A mí no me consta que ella esté aquí, ella no se ha reportado. Igual, creo yo, debe guardar la cuarentena. Las personas que vienen de otras partes, si no se hacen la prueba del COVID, que por cierto la están haciendo en la IPS Maipa, que está ubicada en la carrera séptima, allí se hace la prueba de lisopado y la prueba de antígeno, creo que se llama la otra. Ambas entregan el resultado inmediato y pues está uno más tranquilo. Entonces, o se hace la prueba, Leito, para poderla saludar en persona o esperamos 14 días para poderla abrazar. Leito Yepes, bienvenida, dice por acá el cartel. Cuando yo me vaya, espero que también me hagan lo mismo yo, jefe. Sistema informativo. Yo, Huerrolando Mejía Flores. Hola, profe, buenos días, bienvenido y bendiciones. Y para mi gente también de Barranquilla. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus preceptos. Amén. Buen día. Bendiciones. Seis cuarenta y tres minutos. Embarazos adolescentes en Manizales han aumentado en tiempo de pandemia, por Dios. El secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco Telles, dio a conocer que en el tiempo de pandemia se ha registrado un incremento en los embarazos adolescentes en la ciudad. Situación que ya está siendo analizada por parte de la administración. Según el funcionario, este fenómeno se debe a diversos factores como el estado de aislamiento, la deserción escolar e incluso está relacionado con las enfermedades mentales que se han aumentado en el mismo periodo a causa del COVID-19. Esta situación se puede considerar como una respuesta lamentable a todo el fenómeno de confinamiento, afirma Orozco. Y agrega que desde la alcaldía tienen diferentes programas de gestión del riesgo como el modelo de buenas prácticas para la maternidad segura, la atención de partos con personal calificado, las rutas seguras de interrupción voluntaria del embarazo, entre otros mecanismos que buscan el bienestar y la salud de la mujer. Yohue Rolando, felicita a su señora madre, Luz Betty Flores, en el día de cumpleaños, junto a su hermana Gloria Flores, felicidades y mil bendiciones que cumplan muchos años más. También el saludito de buenos días para Jorge Andrés Luna Román, hola Martica, muy buenos días, un saludo para los mototaxis del almacén Guayaquil, por la calle Tercera. Esto desde Medellín llega al saludito de parte de Jorge Andrés Luna Román. Las seis cuarenta y cinco minutos en solar. Piden a alcaldes y gobernadores fortalecer el rastreo de COVID-19. La Procuraduría señaló que la capacidad de rastreo en municipios y gobernaciones para mitigar la transmisión del COVID-19 es muy débil. La Procuraduría indicó que el Comité Nacional para el Manejo de Desastres y Puesto de Mando Unificado para COVID-19 se evidenciaron las debilidades de las administraciones locales para la implementación de los planes de acción de manejo de la pandemia. Señaló el ente de control que para atender la emergencia sanitaria las gobernaciones y alcaldías disponen desde marzo recursos de cuentas maestras que pueden ser utilizados para garantizar la continuidad de la estrategia. Para la Procuraduría es deber de las administraciones garantizar la continuidad del talento humano y done el suficiente que asegure la ejecución de las actividades de vigilancia epidemiológica y de investigación de campo, en apoyo con los laboratorios de salud pública o privados que cumplan esta función. Es por esto que el Ministerio Público le pidió a los mandatarios locales fortalecer este rastreo como medida efectiva para mitigar la transmisión del virus. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Saludito a esta hora con el número del puesto de salud. Camila David, buenos días, buen día. Yuri Montoya Huitrago, quisiera saber si ya no están entregando las ayudas humanitarias desde Cali. Mira, Yuri, esto de las ayudas humanitarias no se manejó como por departamento, por municipio y para Cali no tengo ningún conocimiento. Olga Hidárraga, buenos días, bienvenida. Gloria Riaño. Espérame a ver si encuentro por acá dentro de mis archivos, porque no lo tengo registrado como tal, sino entre la información que estaba dando a conocer cuando estábamos en el furor de la pandemia. Y ya te envío el numerito del puesto de salud. ¿Listo? Las 6.47 minutos en las noticias. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Continuamos con más información en Solar FM Estéreo, 107.7, las noticias desde Cimitarra, Santander. Más información, mucha atención. Ordenan protección para testigos en el caso Javier Ordóñez. La decisión surge tras conocerse una carta en la que se da cuenta de presuntas amenazas por parte de los policías. La orden la dio el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, tras conocer una denuncia que le envió directamente el testigo principal del crimen de estudiante de derecho Javier Ordóñez y en cual relató las amenazas de las que fue víctima por parte de policías del CAI Villaluz, en el occidente de Bogotá. Tras evaluar la gravedad de las denuncias, que también son de conocimiento del Fiscal de Derechos Humanos, que está a cargo de la investigación, el jefe del ente acusador determinó que el proceso debe blindarse y por ello, en el transcurso del día se estará haciendo efectiva los esquemas de seguridad para Wilder Salazar y Juan David Uribe, quienes denunciaron amenazas. La carta del testigo alegó que, estando detenido en la unidad de reacción inmediata La Granja, en la localidad de Engativá, un policía se le acercó y, tras darle una patadita en el pie, le recordó que tenía todos sus datos. En Solar, 107.7, 6.49 minutos. Parlamentarios denuncian que el gobierno está evadiendo los debates. Grupo de parlamentarios afirman que mi indefensa no responde a los cuestionamientos sobre las muertes de las protestas. Un grupo de parlamentarios denunció acerca de estos debates en las charlas del Congreso, que, según las denuncias del Ministerio, no responden los cuestionamientos sobre las muertes de las protestas. Además, denuncian que las evasiones están apoyadas por la bancada del gobierno. En Solar, 107.7, la información. Desde Cimitarra, la comunidad informa el micrófono cívico de Solar. Bueno, otras noticias a esta hora. El Ejército desactivó cinco artefactos explosivos del ELN en Valdivia. Los artefactos estaban preparados para ser detonados contra la infraestructura de la subregión. El Ejército logró ubicar y destruir cinco artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados en zona rural de la vereda Crucecitas del municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia. La información fue suministrada por la red de apoyo de las autoridades en esa zona del departamento. Según la fuerza pública, estos explosivos habían sido armados e instalados por orden del grupo guerrillero Compañía Tarazá del ELN, con lo que pretendían atentar contra la infraestructura de la zona y las tropas del Ejército que pasaban por allí en labores de patrullaje. Un equipo de expertos antiexplosivos desactivó las cargas y las detonaron de manera controlada para evitar que la población civil resultara afectada con las acciones terroristas de ese grupo armado ilegal. Cuando amanece en Colombia La comunidad es la que informa en los 107.7 FM La comunidad informa las noticias en solar Bueno, por acá encontré el número del puesto de salud para Gloria Riaño que nos está necesitando Un abracito 315 Si estás anotando 315 284 3 3 3 7 7 3 315 Indígenas derribaron estatua de Sebastián de Belalcázar Este miércoles Este miércoles adelantaron una movilización que terminó en el sector histórico donde se encuentra ubicada la estatua El grupo de indígenas del pueblo Mistac o Guambiano Derribó la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar ubicada en el sector del Morro de Tulcán Uno de los sitios turísticos de Popayán, la capital caucana Al llegar al centro de la ciudad algunos se desplazaron hasta el lugar y usando cuerdas procedieron a tumbar la estatua del fundador de Popayán Aunque estaban presentes las unidades de la policía, estos últimos no intervinieron en la acción de los nativos Que además exigen la presencia del presidente Iván Duque para que se cumplan los acuerdos pactados con ellos Tras los hechos el alcalde de la ciudad Juan Carlos López Castrillón rechazó el acto y dijo que La estatua será sometida a una restauración y luego será colocada nuevamente en el pedestal Es desafortunado y doloroso este acto contra un símbolo de la ciudad Es un monumento de carácter y por eso nuestra decisión es restaurarla y volverla a colocar Explicó el mandatario local De igual forma envió un mensaje de no violencia y pidió a la comunidad no estigmatizar al pueblo indígena Misak Que protagonizó la manifestación que terminó con la estatua del conquistador español en el suelo Mientras tanto las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones para individualizar y judicializar A los responsables del derribo de la estatua De igual manera la policía que falló en prever este hecho Dijo que la zona será rodeada con un grupo de uniformados y no se permitirá el ingreso al público Hola Claudia Patricia Román Delgado ¿Cómo estás? Te estaba esperando ¿Me haces un favor? ¿Me dejas tu número de WhatsApp? Necesito preguntarte algo Claudia Patricia Román Delgado Buenos días Un bendecido jueves Las seis cincuenta y cuatro minutos Presidente Duque nombra a Wilson Ruiz nuevo ministro de justicia Justamente el pasado trece de agosto Ruiz había sido elegido por la Corte Suprema de Justicia Como candidato a la Procuraduría General de la Nación El doctor Wilson Ruiz asume la cartera de justicia para que sigamos avanzando en procesos de reforma que se vienen discutiendo en el Congreso Tanto de la ley estatutaria como de los temas también del acercamiento de la justicia ciudadana El expediente digital La consolidación de los mecanismos alternativos de resoluciones de conflictos La jurisdicción agraria entre otros Indicó el presidente Duque desde la Casa de Nariño Consejos para combatir la temida retención de líquidos Atención, con nota de salud despedimos este espacio comunitario y participativo La temida retención de líquidos trae algunas consecuencias que, pese a no ser graves, generan problemas en nuestro día a día Mala circulación, hinchazón de abdomen, bolsas bajo los ojos, celulitis y hasta para eso tenemos mala suerte Afecta sobre todo a las mujeres Sin embargo, gracias a la farmacéutica Rocío Escalante, experta en nutrición Algunos consejos que nos ayudarán a combatir este molesto inconveniente que afecta a muchas más personas de las que imaginamos Están entre Moverse a diario Lo ideal es realizar algún deporte Pero también se puede caminar o subir escaleras Hidratarse bien Aunque pueda parecer contradictorio para luchar contra la retención de líquidos Hay que beber abundante agua Hay que acostumbrarse a tener siempre a mano una botella para ir bebiendo Evitar el uso de ropa y calzado muy ajustados Elevar las piernas si se pasa muchas horas sentada o acostada Llevar una dieta equilibrada Hay que reducir el consumo de sal Así como de alimentos que contienen embutidos Quesos, grasos, ahumados, comidas preparadas y precocinadas Tampoco conviene ingerir mucho azúcar A la vez que se deberá evitar el consumo de bebidas con gas y alcohol Y no se deben olvidar los alimentos diuréticos Que le ayudarán a eliminar líquidos como la piña Apio, pepino, espárragos, calabacina, alcachofa, melón, sandía Pera, entre otros Sistema informativo En solar seis cincuenta y seis minutos Ciento siete punto siete Bueno, no sé si todavía estará Freddy Rieño en la sintonía A ver si nos ponemos de acuerdo Y ir a recoger las vaquitas del barrio Alfonso López Hay dos por ahora ¿A dónde las vamos a llevar? ¿Al antiguo matadero? Señor Que leito va a ir a ayudarnos a recoger A llevar las vacas A trasladar las vacas Hasta el punto donde ellas deben estar O las vamos a donar O hagamos una rifa Aunque los tiempos no están para hacer rifas Bueno, algo debemos hacer Pero yo estoy también de acuerdo con Freddy Rieño En bien se haga algo con estas dos O con cualquiera de ellas Los dueños se van a colocar las pilas A recoger estos animales Que en la calle no deben estar Arbe y Peralta Moreno Buenos días Excelente mañana Y para mi gente también de la vereda La J Nidia Muchas gracias por la sintonía Les invito a seguir en programación Estaré con Música Romántica Hasta las 10 de la mañana 6.57 minutos Marta López con ustedes Hasta este momento Feliz día Con los hechos que fueron noticia Local, nacional e internacional Hemos presentado La Comunidad Informa Primera emisión Esta es HHK K88 107.7 Solar Estéreo Transmitiendo Desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo Una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo La nota musical Del Magdalena Medio Del Magdalena Medio ¿Qué es el Magdalena Medio? L madera La té CC por Antarctica Films Argentina